Acuérdate bro, me he hecho la grabación Dale, dale Aquí abro de nuevo, voy a hacer el video A ver... Ahora aquí viene ese tránsito Y aquí vienen enemigos ya Uno, vamos bro Vamos Ahí está empezando ¿Cómo haces hijos de puta? Otra Uy me dieron... Como perro Mira lo modo Rambo a la verga Estos güeyes no te hacen cosquillas Ahora... Lo que te vienen a golpear parece a eso El depredador, ¿no? Si ¿Para dónde es? Ah, por aquí Al de este Muerto Un avión Si pongo una torreta, voy aquí Ya está No, no, no pasa la verga Pero nada pasó Ah no, no es bullet Aquí cuando caiga explota Ah no le di Espera, hoy quería traer el lanzacohetes y no me lo puse Uy hay lanzacohetes, no sabía Uy hay lanzacohetes, no sabía Ahí vi el lanzacohetes Ya Uy que fácil No duró nada Un récord de tiempo Hola Ahí está Un avión rápido del mundo Hacemos otra, ¿no? Si, yo digo Un avión rápido Un avión rápido del mundo